¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Farid Córdoba, esto es Tiro Directo. El Atlético de Madrid se coronó campeón de la Liga Española luego de vencer 2-1 al Valladolid. Fiel a su estilo, partido a partido, los colchoneros se proclamaron campeones por segunda vez en los últimos 7 años. Se llevaron el título liguero en la temporada 2013-2014 y en la actual 2020-2021. Una liga muy irregular y sufrida para el Atlético que se aprovechó de los malos momentos que atraviesan el Real Madrid y el Barcelona. No es quitarle méritos, simplemente así fue. Así lo demostraron ambos durante toda la temporada. Hay un hombre en particular que destacó sobre el resto. Luis Suárez, quien pudo superar rápidamente el desprecio y la falta de profesionalismo que tuvo el Barcelona. Suárez marcó el gol del título, pero también marcó otros 20 goles que fueron vitales. De hecho, el Atlético no perdió cuando Suárez anotó. Esto dice mucho, en lo anímico y en lo estadístico. Un campeón que no era el favorito, tampoco el pensado, pero así es el fútbol. La afición colchonera necesitaba el título y qué bien que el Atlético de Madrid se los dio. Que los celebró con ellos, porque todos se lo merecen. Es tiempo que el Atlético se dé cuenta de que es un equipo grande de Europa, que le puede pelear y ganar a cualquiera. El próximo paso es y será la UEFA Champions League. Esto fue Tiro Directo, yo soy Farid Cordova. Hasta la próxima. ¡Gracias!